Hola, soy Gladys Iriarte, tengo 19 años de edad, soy de Honduras, primeramente quiero darle las gracias a Dios por permitirme estar aquí y también quiero darle las gracias al artista de Mendo Botelli por darme la oportunidad de participar en este bello proyecto, Isabela y el Peregrino. Les comentaré un poquito sobre la telenovela, se basa de una joven de 20 años que se enamora de un hombre mucho más mayor que ella y lo que me gusta es que expresan sus sentimientos a través de cartas. Vamos paso a paso pero tenemos grandes expectativas, por favor apóyanos, somos talentos emergentes, nos puedes seguir en Facebook, Instagram y Youtube. Gracias, besitos.